Hermano, te quiero compartir un plugin, pero a ver si te funciona. Claro que te va a funcionar, te vas a ahorrar 49 dólares y vas a tener un plugin que es exclusivo y va a estar gratis por tiempo limitado, pero no para todos. Pero yo te voy a decir cómo todos lo pueden tener, así que es para los usuarios de Sound on Sound, de toda la comunidad que tiene una membresía con ellos o que tiene su revista o que paga algo con ellos. Entonces aquí nos llegó un correo para todas las personas que son parte de Sound on Sound. Así que apúrale porque si te duermes puede que se den cuenta y que quiten este link y que sea solamente para gente ahora sí que en verdad esté suscrita. Pero hasta ahorita el link está abierto para que todos se registren. Y de qué se trata de Energy Paner de la marca Sound Particles, que nos va a servir para darle movimiento, está más enfocado en nuestras baterías. Entonces imagínate que la intensidad del golpe y todo, todo esté controlando el movimiento y dónde se van a estar almacenando o poniendo tus baterías en el espacio. Dice, ¿alguna vez te imaginaste tus baterías moviéndose así de un lado al otro en tu beat en vez de estar en un paneo nada más así o a lo mejor en un algo aburrido, en un autopan aburrido? Aquí te dice que Energy Paner te va a dar el movimiento orgánico que reacciona a la música y eso es algo chido, ¿no? Dependiendo lo que le estés metiendo es dependiendo cómo se va a estar moviendo. Aquí viene un poquito más de información y aquí te dice que está gratis para los usuarios. Entonces, como te decía, de la revista Sound on Sound, solamente para ellos. Pero tú lo vas a tener gratis, así que hay que apurarle. Por favor, vamos a la instalación. Apúrale, por favor, por el amor de Dios. Comparte este video para una persona o dos personas o un grupo de gente que sepas que le va a interesar, que está buscando buenas herramientas para producir su música, para mezclar su música y para hacer cosas fregonas porque esas herramientas todos ustedes las merecen tener. Así que vamos a la instalación. Entonces vamos a la instalación. Acuérdate que esto es por tiempo limitado para que le apures. Aquí te voy a dejar la página de Sound Particles y aquí te dice que lo vas a tener completamente gratis. Un poquito de su descripción. Este, como te decía, va a ser un video un poquito más de volada, pero aquí, por si te quieres clavar, ahí viene un poquito más de los comentarios y bla, 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 lo que la gente dice. El chiste es que aquí tienes que poner tu nombre y tu apellido y aquí en la parte de abajo tu correo. Aquí en la parte de abajo te dice que a qué te dedicas más. Vamos a ponerle ahí el que tú quieras. Yo le voy a poner music y le voy a poner donde viene registrar. Ahorita en este momento dice que ya nos mandaron un correo, así que vamos a checar nuestro Gmail. Entonces checa tu correo bien porque seguramente ya te llegó aquí. Checa tu papelera de spam, también de promociones o la normal. Seguramente va a tardar como unos dos minutitos y ya te va a llegar este correo. En donde tú le tienes que poner aquí donde dice Claim Your Plugin. En este punto ya acuérdate que ya pusimos ahí nuestro correo y todo, pero todavía no haces una cuenta con SoundParticles. Entonces aquí ya te van a poner como un usuario, nada más hay que poner una contraseña para confirmarlo y terminar de hacer nuestra cuenta. Y una vez que terminamos, aquí ya nos va a salir un pop-up que nos va a decir aquí Claim, porque ya nos sale Energy Panner. Entonces le ponemos ahí donde viene Claim y automáticamente ya se puso esta licencia en nuestra cuenta. A partir de ahorita ya está segura tu licencia, ya la puedes ahora sí descargar, ya la puedes instalar en un mes, en un año. De todos modos, esta licencia es perpetua, quiere decir que te va a servir para toda la vida. Aquí de una vez lo podemos descargar, viene aquí para Mac, viene para Windows, depende el formato que tú quieras. Y hay que bajar la versión más reciente. Entonces vamos a ponerle ahí a ver cuánto pesa, vamos a instalarlo y vamos a empezarle a sacar provecho. Ese plugin que la verdad se ve que está muy bueno, como te decía, te va a servir para jugar con el panorama de donde lo quieras meter. Aquí viene como que muy enfocado en los drums, pero lo puedes meter en cualquier otro donde se te antoje. Y aquí vamos entonces a terminar de hacer toda nuestra instalación. Va a pesar 231 megabytes y ¿qué es lo que nos van a incluir? El plugin en AAX, el plugin en VST, en VST3, en Audio Units y aquí dice Audio Units versión 3 Plugins. ¡Órale! O sea, viene prácticamente en todos los formatos, súper compatible para todos. Hay que ponerle ahí donde viene instalar. 231 megabytes. A mí se me hace bastante bien, accesible. Y pues ahorita ya que se termine de instalar esto, vamos a tener que cerrar el instalador, abrir o cerrar primero el Dove que sea que estés utilizando y que tengas ahorita abierto. Lo cierras y lo vuelves a abrir para que se actualicen estos plugins. Y pues aquí abrió el plugin, ya no nos pidió nada de autorización. Solamente con abrirlo ya jaló. Ya tenemos de todos modos nuestra licencia y en nuestra cuenta. Entonces este plugin se va a tratar de un controlador de panorama que se va a estar guiando por la intensidad que le estés dando de tu señal. O sea, depende de la intensidad, depende cómo va a estar trabajando. Lo puedes ocupar también como un auto panoramizador normal. Pero el chiste es a ponerte loco con las ideas y pues a sacarle todo el provecho a Sound Particles. Aquí en la parte de abajo tenemos los controles como de detección porque aquí viene el ratio que es cuánto, cuánta cantidad de este panning se va a estar aplicando una vez que nuestra señal sobrepasa este threshold. Y ese threshold está aquí, entonces aquí tú seleccionas como tu umbral qué tan sensible quieres que esté. Y aquí nos viene como el dibujito de nuestra señal. Si quieres que esté entrando de volada y que luego luego esté prácticamente aplicándose a toda nuestra señal, el threshold lo pones lo más pegado que puedas, lo más hasta abajo. Y si quieres que esté oyéndose mucho y que se esté aplicando mucho, te vas a un ratio alto para que esté controlando todo. Entonces aquí tú seleccionas el tipo de movimiento que quieres estar llevando, editas ese tipo de movimiento, como quiera que le estés aplicando. Y aquí puedes seleccionar modificando el punto de inicio y el punto target que quieres que se esté llevando a cabo. También como quieres que se esté viendo por ahí. Aquí viene como para controlar qué tanto procesamiento quieres, que si quieres que esté 100% wet, 100% o 50 y 50 dry wet. Aquí la ganancia de salida, aquí cómo quieres que se esté manejando tu output. Si lo quieres estéreo, lo quieres en XY, lo quieres en mid-size, lo quieres en un modo bloom lane. Ya un poco como técnicas de micrófono por ahí y de posicionamiento más bien. Y aquí en la parte de abajo viene para activar un sidechain. Con este tipo de plugins yo te recomiendo que te vayas un poquito primero con presets para que entiendas qué onda, qué está pasando, mira. Ve cómo se mueven esos puntos de un inicio. Ahorita este plugin lo estoy metiendo en la tarola, en el snare. Y checa cómo cada que está tocando el snare pasa algo visualmente. Ahora, eso se va aplicando en el sonido. Y aparte este plugin tiene algo chido aquí que vienen estos daditos que van a funcionar de una manera random. Entonces ahí te va a estar aventando parámetros al azar. Y mira, es como que se mete ya problemas con tu fase. Entonces esto nos va a ayudar a generar un poquito de movimiento en nuestras baterías, en nuestros golpes. Entonces te digo, donde quiera que lo estés metiendo, te puedes poner creativo en ponerlo en un solo sonido, en un kick a lo mejor, o en un tambor nada más, o en una sección de la batería. O en toda la batería por completo, como ahorita ya lo metí. Puede ser por toda, ¿no? Hace ratito lo tenía en puro snare y ahorita va completito. Y ahí te puedes ir por medio de tanto preset que nos dieron. Aquí todavía tiene una flechita para abajo, para que te des cuenta. Y para que modifiques, ¿no? El punto target, el punto de donde empieza tu señal y el punto de que veas cómo se está recorriendo y llegando de uno al otro. ¿Cuánto tarda en llegar? Ahí está. Esto nos va a ayudar como, es como un plus, como un beneficio a nuestro sonido y es un plugin muy creativo. Aquí también tienes el modo en el que va a estar funcionando con el ataque y el release. ¿Qué más? Es un plugin que no siento como que tenga mucha, mucha, mucha dificultad. Yo creo que es un plugin de experimentar, es un plugin de poner tu sonido. Y más por eso, porque está definiéndose el movimiento por la cantidad de señal que le estamos metiendo al plugin. Entonces yo te quiero recomendar que vayas, que lo pruebes. Primero que lo instales y que tengas tu licencia. Después que vayas y que lo pongas y que empieces a probarlo con tu sonido. Y le empieces a sacar el mayor provecho posible. Empieces a moverle aquí a los puntos. Y hagas cosas locas con esto, porque es un plugin para eso. Para hacer cosas muy creativas, muy locas. Y experimentar con tu mismo sonido. Yo soy Productor Musical. Espero que este video te haya funcionado. Espero que te haya servido. No tardes. Acuérdate, es tiempo limitado y no tenemos una fecha definida. Así que córrele lo antes posible. Comparte este video a una gente, a una persona que en verdad creas que le vaya a funcionar. Que quieran tener plugins de paga, pero gratuitos. Pues está aquí en el video correcto. Deja tu comentario, por favor. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Y nos vemos próximamente en otro video. Bye, bye.